Número 2 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 un poco de menopaso, una gotita. Andrés, mirad a la acera. Ustedes que no veo. Así nada más. Ese es el paso de ella. ¡Duro con el artista! Ya está la reina en la calle. Chale un poquito de menopaso, una gotita. Una gotita de menopaso. Una gotita nada más, chicos. Un feliz y nada más. Sí, bueno. Así, con el sol. La derecha adelante. Más la derecha adelante. Chale menos paso. Este barzo. Ahí, así. Ese es el paso de ella ahora. Un poquito de aquí adelante, graba. Tranquilo, tranquilo. Así nada más. Todo el mundo mirando la cara. La izquierda, adelante. Bueno. Otro poquito más, graba. Tiene guay, guay. Y los disfrutéis. Así camino a la madre de Dios, ¿eh? ¡Duro con el artista! ¡Duro con el artista! Otro poquito largo ahora tú. ¡Duro con el artista! ¡Duro con el artista! Este es el paso del diablo, que le anda un poquito. Cuando se cierre, voy a siempre, no la sobo, ¿eh? Un poquito largo. Un poquito. Una reina, se extraña, como una reina para ella. Un poquito la derecha del arte, largo. Oiga, amigo, ya lo que se va a mandar, ¿eh? Alargar el paso un poquito más, con el son. Vamos. Salgo por todo el paso. Vamos. Vamos. Ahora que están las caminas. Llegan también. Seguimos igual nosotros, seguimos igual, no corren más, así, así la madre. Echa adelante un poquito. Sí, eso, eso, bien caldado, bien caldado. Eso, bien caldado un poquito con los ojos. Eso, bueno, caldado ahí. Sí, eso, bien caldado. Eso, lo puedo tomar a la derecha. Eso, bien caldado, bien caldado. Ana. 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 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta al frente, N partido! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta al frente! ¡Vuelta al frente! ¡Qué elegante, cordón mío! ¡Qué elegante, hijo! ¡Qué elegante, cordón mío! 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 y y lo grande y 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